El Roto va a ser un partido muy difícil, nada mentira. No, la verdad es contento porque al final es para una buena causa, ¿no? Yo obviamente no soy futbolista, pero voy a dar todo de mí porque me voy a poner la lanquación y nada, esperar el apoyo de todo el público, ¿no? Acá listo, listo para el partido. Está bonito ver la gente cambiando y todo, lo que pasa es que estoy haciendo mi argolla para ver quiénes juegan o quiénes no juegan. ¿Tú vas a jugar? Claro, claro. ¿Cómo no tengo que jugar? Aparte tengo que pasar el lupa para hacer el examen de foto, a ver quién está bien. Listo, ya nada, ¿por qué tal? Pasamos a calentar y cambiarnos. ¿Qué es decir de estar en Matute, de siendo hincha y con la camiseta? Por favor, los máximos que llegamos al esplanar, usar la cancha, el camerino en medio. ¿Se está comiendo el sueño? ¿Se está comiendo el sueño, ah? Sí, no, mira, ahorita está luego. Ha venido posto. Ha venido posto. Ha venido posto. Bueno, después de mucho tiempo poder vestir la camiseta de nuevo de Alianza, contento, contento, contento por eso, lo principal, ¿no? Para poder beneficiar a todos estos chicos para que tengan una buena navidad, ¿no? Nada, un calentamiento leve para que no tengan ningún problema muscular en estas fiestas, porque si entran fríos a correr o algo van a perder, hay un inconveniente y la idea es que disfruten del diciembre. No, 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 no. Cambio, pego las plantas y con los pocos. No, 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 no. Cambio, tomense de la mano derecha, codo izquierda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Cuando venga el segundo a la cabeza ahora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vamos ya para que te digas el ya, vamos a encantarlo ya. Uno, dos, ya estamos acabando. Ya, 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 ya nomás. Vamos, papi, ya. ¡Uy! Mucho cabucho. Gracias por toda la gente. ¡Eh! Ya salió. Uno, dos. Se puso azul como el cielo. Porque es creyente de Dios. Y blanco con la sonrisa. Después de marcar un gol. Se va, se va. Lleva la alianza para campeón. Se va, se va. Allá en salir mal corazón. Se va, se va. Lleva la alianza para campeón. Se va, se va. Allá en salir mal corazón. Yo soy íntimo, señores. Muy bien. No por pelo, mejor. Bueno, bueno, bueno. Sino porque el que ama el fútbol. Aquí, go. Es de la alianza para campeón. Se va, se va. Lleva la alianza para campeón. Se va, se va. Allá en salir mal corazón. Se va, se va. A la alianza para campeón. A la alianza para campeón. A la alianza para campeón. ¡A la alianza para campeón! ¡A la alianza para campeón! ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Ok? ¡Vamos, a meterle! 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 ¿Cómo se escucharon? No pelearon, vamos a jugar. No se pierde, carajo, este equipo, ¿ah? ¡Vamos! ¡Tres no para ese bebé!